Vamos champines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. Ya de vuelta aquí en Viva la Mañana, nosotros tenemos que continuar informándoles de lo que está pasando en nuestro país. Bien, lo habíamos discutido y hablado en la mañanita, hoy entonces llega a tribunales Estuardo González, alias ECO, en el caso de la línea. Recordemos que hace unas semanas él estaba buscando, bueno, realmente una protección como testigo, como colaborador eficaz del Ministerio Público. Nosotros pendientes de lo que está pasando este día en la Corte en torno a las declaraciones que podría dar Estuardo González, alias ECO. Nuestro compañero de Noticiero Guatevisión, Cristian Martínez, está ahí presente y nos trae los siguientes detalles. Estuardo, así es María René, muy buenos días. La audiencia para convertir a Estuardo González Álvarez, alias ECO, en colaborador eficaz. Estuardo González, se desarrolla en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Ya diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales han hecho en este lugar para apartar su lugar y estar pendientes para esta declaración en la que podría vincular a los dos exmandatarios del gobierno anterior. Sin embargo, muchos defensores, principalmente del expresidente Otto Fernando Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, presentaron diferentes acciones como apelaciones para evitar que esta declaración se llevara a cabo. Sin embargo, esto es sin efectos suspensivos, por lo que debe desarrollarse. Pero presentaron acciones también para que los dos principales exmandatarios no se presentaran en esta audiencia de primera declaración. ECO decidió romper el silencio y proporcionar al Ministerio Público, el ente investigador, todo tipo de detalles de cómo la red de defraudación operó y defraudó al Estado, presuntamente de la mano de los dos exgobernantes. Vemos en esta sala de audiencias cómo ya se han presentado algunos de los sindicados, como lo es Claudia Méndez, la ex intendente de aduanas, Carlos Muñoz, también ex superintendente de la SAT y otros sindicados. También se han presentado ya algunos abogados, defensores, así como los creyentes de este caso La Línea, como lo es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también fiscales especiales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Este es el ambiente que se vive en esta sala de audiencias, en el nivel número 14 de la Torre de Tribunales. Más adelante haremos otro enlace en el cual informaremos acerca de cuando dé inicio esta audiencia de declaración. Gracias Cristian, vamos a estar pendientes. Es importante día hoy en las Cortes de Guatemala. Llega Salvador Estuardo González, alias ECO, a dar declaraciones, como bien escuchábamos a nuestro compañero, dar detalles sobre cómo se forma La Línea, quiénes la integraban y otros detalles, bueno, que podrían perjudicar aún más al presidente Otto Pérez Molina y también a la ex vicemandataria Roxana Valdetti, ya ambos implicados en el caso de La Línea. Nosotros estaremos muy pendientes de los enlaces de nuestro compañero Cristian Martínez, pero también seguimos con más contenido aquí en Viva la Mañana. Vamos con Julio y Lorraine. Estamos a pocos días ya, que llegue el calorcito, se acerca ya poquito a poco el verano y lo que tú tienes que hacer entonces es buscar estos salvavidas de ahorro. 50% de descuento en tu segundo par, gracias a Calzado Roy. Es un 50% de descuento para zapatos 100% de cueros y 100% guatemaltecos que en Calzado Roy. En más de las, les voy a dar el dato exacto, más de las 59 tiendas que se encuentran en toda la República, ahí van a encontrar ustedes ese estilo de zapato que necesitan para cualquier ocasión, solo en Calzado Roy. Así que ya lo saben y prepárense entonces para el verano con esas sandalias de cuero que tanto están buscando, esos zapatos cómodos, ideales para llevarlos a la playa solo con Calzado Roy. Busquen entonces estos salvavidas de 50% de descuento. Nosotros nos vamos a un corte comercial, nos vamos entonces con Anitza que está muy bien acompañada de nuestra nutricionista. Estamos muy bien acompañados por aquí con nuestra nutricionista Andrea García, ya platicamos con ella antes, pero aquí hay quienes nos visitan, a la familia, a los amigos de la casa, nos gusta consentirlos. Yo creo que no arrancamos la mañana sin nuestro cafecito, si no, no podemos ponernos a hablar, ¿verdad Andrea? Hola, bienvenida, ya vamos a estar platicando contigo, pero me imagino que se te antoja un cafecito, ¿verdad? Por supuesto, que eres un cafecito para empezar el día. Ay, a esta hora y a toda hora realmente, por eso le recomendamos que disfrute de las buenas cosas que tenemos en nuestro país, un nuevo día, una nueva oportunidad para sentirnos orgullosos de nuestra tierra, nuestro país, la tierra del Quetzal. Su gente y su café, el mejor café del mundo, por eso en el desayunito, cuando nos juntamos con amigas, como ahora con Andrea, tomamos café Quetzal, porque es orgullosamente desde siempre nuestro café. Y ahora es instantáneo y usted lo puede buscar en su tienda o supermercado favorito, ya lo sabe, tome café con orgullo, tome café Quetzal. Ahora es instantáneo, así que es muy, muy fácil de prepararse su cafecito, agua caliente, café y listo. Así es como podemos comenzar ya nuestra mañanita platicando todo lo que surge alrededor de una buena taza de café, las mejores pláticas, las reuniones con amigas, el despertar y comenzar la mañana, cómo se bebe. Y eso sí, tiene que ser nuestro, tiene que ser café Quetzal. Ahora sí, Andrea, ya tenés el tuyo, ya tengo aquí el mío, nos podemos poner a platicar de temas de nutrición, ¿verdad? Ya con nuestra tacita de café, así es. Incluso para brindar, vamos a brindar ahora por la mujer. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, a lo mejor tiene un origen no muy festivo, pero a raíz de eso, pues se han provocado cambios importantes para Guatemala, para la mujer y le prestamos más atención a nuestra salud, a nuestro cuidado y esto va relacionado también con la alimentación, ¿verdad? Así es, por supuesto, los tips del día de hoy los quiero dedicar para todas las mujeres, pues para celebrar este día tan importante que es nuestro y que no debemos descuidarnos y de olvidar que a pesar de que somos cabezas de familia, que cuidamos hijos, que cuidamos muchas veces esposo, otros miembros de la familia, no debemos descuidar. Y es que eso pasa, a veces le prestamos atención a todos, ¿verdad? Y nuestra salud a lo mejor queda en segundo plano, nuestra alimentación también. Si me dio tiempo comí algo. Si me dio tiempo como, si no, no, si no agarro lo primero o lo que dejan, ¿verdad? Y eso es lo que voy comiendo. Hablemos de los alimentos que no pueden faltar en la dieta de una mujer. Bueno, claro que sí, Anita, muy importante. Les traje hoy unas combinaciones para que tomen en cuenta todas las mujeres que no deben de faltar. La primera y muy importante, recordemos que nosotros con ese periodo mensual estamos siempre expuestas a esa pérdida de hierro que se pierde en la sangre. Entonces, para prevenir anemias, es muy importante que nosotros al consumir los alimentos con hierro, que son las verduras verdes y las carnes, los combinemos con algo de vitamina C. Vitamina C que sabemos que encontramos en, por ejemplo, cítricos, naranjas, limones. Entonces, es una buena idea que a nuestras ensaladas, por ejemplo, que tengan espinaca, que tengan lechuga, que nos van a aportar hierro, le pongamos unas gotitas de limón. Es una buena combinación la vitamina C y el hierro. Así es. La vitamina C ayuda a que absorbamos de una mejor forma el hierro. Entonces, si lo consumimos juntos, lo vamos a absorber mejor y a prevenir la anemia. Mucho mejor. Entonces, a combinar el hierro con la vitamina C, de preferencia siempre de todo lo natural y lo que está en los alimentos. Ahí tenemos algunos ejemplos de los alimentos ricos en hierro, por si usted no sabía y dice, bueno, sí, ¿dónde lo consigo? Ahí tenemos algunas. Así es. Y la vitamina C es un poquito más fácil porque todos los alimentos que son cítricos contienen vitamina C. Entonces, los podemos combinar y de esta forma mejoramos la absorción. ¿Qué vemos allí? Pescado, carne, brócolis, muchos verdes, ¿verdad? Sardina, granos. ¿Y kiwi también? Kiwi también, granos y vegetales principalmente verdes. Muy bien. ¿Qué otra combinación entonces podemos incluir en nuestra dieta? Una muy importante. Las mujeres también estamos expuestas a osteoporosis, que es una enfermedad de los huesos. Nosotros siempre estamos recomendando, aumente el consumo de calcio, aumente el consumo de calcio. Recordemos que también al pasar por la etapa de embarazo, de lactancia, nuestros huesos se descalcifican un poco. Entonces, es importante que nuestros lácteos, el yogurt que consumían ustedes en el desayuno, los quesos y la leche, la combinemos con un poco de exposición al sol. La exposición al sol va a hacer que nosotros produzcamos vitamina D en nuestro cuerpo y la vitamina D mejora la absorción de calcio. ¡Ay, qué importante! Por eso los bañitos al sol también de los niños y que siempre las abuelitas dicen que tomen un poquito de sol, les cae bien. A nosotras las mujeres también, entonces. A nosotras las mujeres nos cae bien. Ojo, no nos expongamos de más por todos los peligros y enfermedades dañinas que pueden producir en nuestra piel, pero con 10 minutitos al día que combinemos con una fuente de lácteo como mínimo, vamos a tener una mejor absorción de calcio y unos huesos más fuertes. Muy bien. Siempre con su filtro solar, que recomendamos también ponérselo todos los días, aunque no salga de casa, tome sus bañitos de sol. Usted también, mujer guapa que nos está viendo, con su fuente de calcio, que la encontramos principalmente, entonces, en los lácteos. En los lácteos, así es. Y por último, muchas mujeres padecen de ansiedad por las tardes. Nos toca levantarnos temprano, nos toca pues dar desayunos, sacar a todos de la casa, otras trabajan, pasamos por el tráfico, etcétera, etcétera. Y esto genera mucha ansiedad. Ansiedad que yo finalmente transmito el aumento de mis alimentos y esos alimentos no siempre son los más saludables. Finalmente esto me va dejando sobrepeso. Es una queja que he escuchado mucho que me dicen, es que tengo mucha ansiedad por la tarde y como por aquí y como por allá. Entonces una buena combinación para esa ansiedad que no debe faltar en nuestra dieta es frutas y debemos de combinarlas con algo de semillas. Semillas como por ejemplo almendras, nueces, manías, marañón y de esta forma vamos a reducir considerablemente nuestros niveles de ansiedad. Y es que eso sí es cierto y yo me incluyo en ese grupo, Andrea. Yo a veces llego en la tarde y estoy tan cansada que ya no me importa nada. Digo, me lo merezco. Me quiero comer la refri y la despensa entera, ¿verdad? Antes de caer en comer la refri y la despensa entera, les recomiendo que agarremos un puñito de semillas, una fruta, un buen vaso de agua. Y si esto no quitó la ansiedad o realmente era apetito y hambre, entonces ya incluyamos un alimento más formal. Exactamente. Y incluso dejar de comprar todas esas cosas que nos pueden hacer caer en el antojo y en las ganas de comer. A ver, si no hay a lo mejor papalinas en casa, pues no las voy a comer y voy a optar ya por las semillas y la fruta. Y la fruta, así es. Ese me parece un excelente tipo. Bueno, buenos consejos para cuidarnos. Nosotras, las mujeres, ya vieron esas combinaciones. Entonces, nuestros baños de sol que también nos van a caer muy, muy bien. Y prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Pues como muy bien lo dijo Andrea, somos cabezas de familia y hacemos en gran parte que las cosas funcionen, ¿verdad? En la mayoría de la parte. Exactamente, Andrea. Un feliz día para todas las mujeres desde hoy. Igualmente a ti, muchísimas felicidades todos los días, son los días de la mujer, pero vale la pena tomarnos unos momentos y reflexionar también qué es lo que sucede en torno a nuestras vidas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Nos vemos el otro lunes. Y Andrea, disponible si usted quiere cumplir algún objetivo así específico y siempre tiene relación con la comida, quiere bajar de peso, subir de peso, quiere bajar porcentajes de grasa, en fin, lo que sea, está siempre a las órdenes, ¿verdad? Así es, con mucho gusto. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausita comercial, no se mueva, que al regreso tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes. Hasta las 10 de la mañana, ya volvemos.